Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy en Pasión Futbolera, el presidente de Tigres, Alejandro Rodríguez, habló sobre el nuevo estadio de los felinos. Además, analizaremos al Pachuca, rival de los rayados, en la jornada 4 del clausura 2016. ¿Y quién nos visitará esta noche en Pasión? Ya no sabemos si el Tuquita o el Ingeno Grites, así que no se lo pierdan, comenzamos. Gracias, chicos. Y no se vayan porque más adelante el Ingeno Grites nos habla del nuevo estadio de sus tigres. Vamos a un corte y regresamos con más información aquí en Pasión Futbolera. Corre camino. Y no se vayan porque más adelante analizaremos al Pachuca, rival del Monterrey. Vamos a un corte y regresamos con más información aquí en Pasión Futbolera. No se vayan. Gracias, chicos. Y no se vayan porque más adelante estará con nosotros el Ingeno Grites, ya saben, con todo su buen humor. Vamos y regresamos con más información en Pasión Futbolera. Y al regresar ya está con nosotros en el estudio el Ingeno Grites, así que no se lo pueden perder. Vamos a un corte y regresamos aquí en Pasión Futbolera. Gracias.